Chihuahua 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 puedo imaginar. Escuchando salsa. Muy bien. Estaban dos madres hablando y una le dice a la otra, dígale a su hijo que me deje de imitar. Y la mujer le dice, Paquito, deja de hacerte el idiota. No eran buenas amigas. No, no, está claro. Y si no, rompieron la amistad ese día. Refran, Edonia Raquel, si en política quieres triunfar, si en política quieres triunfar, más de un millón has de robar. Vaya, con los sueños. Fanta, hazte la tonta y del pueblo te troncha. Estamos ganando amigos, bueno, estoy ganando yo. Un hombre aparca frente al Congreso de los diputados y sale el portero corriendo y le dice, oiga señor, quite inmediatamente el coche de aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que está a punto de salir los diputados. Ah, bueno, no se preocupe, es que tengo puesto el antirrobo. Hay que tenerlo previsto todo, ¿eh? Sí, sí, seguimos haciendo amigos. Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que la han engañado. Oh, y eso sí que es cierto, ¿eh? Eh, buen, buen. A ver, hijo, a ver, hijito mío de mi alma. Hijo, dime cuánto es 4x4. Empate, mamá. ¿Y cuánto es 2x1? Oferta. Ay, Leire, Leire, a mi sobrinito le han puesto gafas. Ay, Elena, qué nombre más raro. Pobrecita. Esto es real lo que le voy a decir, ¿eh? Hay una señora política que es muy querida aquí en España, ella y el marido, que se llama María Dolores de Cospedal. Sí. Y ha asegurado que la sociedad española, usted es española, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo me siento español de corazón, mi esposa es española y somos de la sociedad española. Bueno, esta María Dolores Pradera, no, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que la sociedad española es tan corrupta como los partidos políticos. Madre mía. Aquí se le fue, ¿eh? Se le fue. La misma corrupción que puede haber en un partido político hay en la sociedad. Y aclaro una cosa, dijo, mi marido también es de esta sociedad. No sé qué quiso decir, ¿eh? De todos modos, yo no estoy totalmente en desacuerdo, ¿eh? Al fin y al cabo el político es un reflejo de lo que hay más abajo. Es verdad, ¿pero qué es? ¿El huevo y la gallina? ¿Quién empezó? Ah, 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 yo creo que todos a la vez, ¿eh? ¿Quién empezó? Pues yo no lo considero un corrupto, usted tampoco. Bueno, mamá, mamá, qué buena está la paella, mamá, qué buena está la paella. Pues repite, hijo, repite. Mamá, mamá, qué buena está la paella, mamá, mamá. Sobre todo cuando ya no hay más paella. Claro, paella y paella. Llega una ancianita, la que tenía unos 93 años, a la cárcel de día, y va para un vis-a-vis. Llega una abuela a la cárcel para una visita conyugal y le dice al guardia, señor, vengo a la visita conyugal, vengo al vis-a-vis. Y el guardia desconcertado le responde, pero señora, ¿con quién? Con cualquiera, con cualquiera. Sería frío, morecita. Bueno, una niña, esto es real, ¿eh? Una niña pidió para Reyes un plato de macarrones, Raquel. Esto es verdad, no sé si usted lo oyó por ahí. Sí, lo he visto, lo he visto. Y esta niña vive con una familia que gana 426 euros por mes, y la niña con todo su amor, toda su inocencia y pureza, pidió un plato de macarrones. Entonces lo estuvieron debatiendo en televisión y dijeron, aquí a nosotros, ¿qué nos importa que una niña quiera comer un plato de macarrones y tenga hambre? Nosotros estamos preocupados por el Balón de Oro. Bueno, lo dejo para que lo analicen. Y hablando de fútbol, que ayer le dije que iba a hablar de esto, anticorrupción, se querella contra 42 implicados en el amaño del Levante Zaragoza. Es verdad. Es verdad. Cifran 965.000 euros la cantidad de dinero que se llevaron los jugadores de Zaragoza, que hicieron llegar en metálico a los jugadores que... A Levante, sí. Vale. Muchísimos de estos jugadores están jugando en equipos de primera división, ahora muy importante, y también en Inglaterra, en Italia. En fin, yo no sé si con tantos presidentes de fútbol en la cárcel, y con estos radicales y tantas cosas, yo no sé si el fútbol... En fin, qué sé yo. Es otro reflejo de la sociedad, es lo que pasa a nivel político, es lo que pasa en todos lados. Yo creo que es el fútbol, el fútbol es para manejar a las masas y tenerlos distraídos, pero en fin, bueno. ¿Por qué Arnold Schwarzenegger quiere ser rodilla, Raquel? No lo sé. Sí, porque Silberter Stallone. Malo este, es malote. ¿Quién es Silberter Stallone? Malísimo. Bueno, resulta que hay un señor, se llama Chip Ernawan, que es líder del Estado islámico en Indonesia, Chip Ernawan, líder del Estado islámico en Indonesia, y dijo, degollar es menos sádico que fusilar. Ah, muy bien. Madre mía. Y Borinaga dijo, qué buena idea, lo hablaré con el gobierno. Yo ya la verdad que no... Yo ya no sé hasta qué límite podemos llegar con esto. Pero bueno, en fin, la gente dice cualquier cosa y nadie le dice nada. No, y lo peor es que se publican, que es lo peor. Se publica, se lee, pasa como una cosa más, los asesinos están sueltos, en fin. En fin, bueno. Y por cualquier puerto puede entrar un montón de esta gente. Usted me entiende, no es una indirecta. Bueno, ¿quiere conocer lo de la transparencia que sacaron los políticos en Internet? Como lo conozca todo, me puede dar un síncope. No, no, sacaron una... para que la gente vea la transparencia, los políticos, y bueno, se han visto picardías, bragas, calzoncillos, sostener... No, 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 ya, ya, es suficiente. Hay un sostén de la señora Marta Ferruzola, un calzoncillo... Ya, 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 no, necesario. Sí. No sabe las cosas que se ven, Raquel. Bueno, amor, de ahora en adelante te llamaré Eva, por ser mi primer mujer. Vale, cariño, pues yo te llamaré Dálmata, por ser el 101, ¿qué más? Bueno, noticias de la universidad, noticias de Educación de Cultura. La mujer de Triguero, que no sabe quién es, no sé si sabe quién es Triguero, yo tampoco sé quién es. La mujer de Triguero cobró 30.000 euros a la UMA para ir a dar una charla a Sevilla. ¿Eh? Este, ¿qué tal? 30.000 euros. No está mal con una charla, ¿eh? Y la mujer cantaba, vivir con Triguero, robar con Triguero. ¡Calla! En fin. Un payaso le pide aumento de sueldo a su jefe y este le contesta, ¡qué grande! 20 años trabajando juntos y esta es la primera vez que me hace reír. ¡Wow! Y terminamos, Raquel. Un hombre de buen corazón, un buen samaritano, acostumbraba a dar 500 euros cada domingo a un señor pobre que pedía limosnas en la calle. Ajá. Por razones varias, cada domingo este hombre fue bajando la cuota. Un domingo le dio 300 euros, otro domingo 150 euros, hasta que un día el pobre le habló y le dijo, ¿qué le pasa, señora, a usted, que antes me daba 500 euros por semana y ahora lo ha ido bajando cada vez más? ¿Por qué usted me hace eso? Mire, no se enojen, señores, que la situación está tan mala y yo no tengo dinero para mantener a mi familia. Y el pobre le dice, ¡ah, qué bonito, eh! Así que vos querés mantener a tu familia a costa mía. ¡No! Alejandro Vega, muchas gracias. Hasta la semana que viene.